¿Qué te parecen 365 días de contenidos digitales para tu empresa, negocio o emprendimiento? Somos especialistas en redes sociales, diseños, textos, guiones, audio, ilustraciones y correcciones. Realizamos contenidos digitales para tu emprendimiento. Octaedro Contenidos. Contenidos de calidad todos los días del año. Contenidos de calidad todos los días del año. Y mejorando cada día. Vienen cosas bien interesantes que vamos a empezar a develar a partir del mes de febrero. Hay unas cosas bien chéveres por ahí. Y por supuesto que serán nuestros suscriptores en Patreon los primeros de saberla. Gracias por estar allí. El tema de Barrancas del Orinoco parece ser, por lo menos para mí, para mí, tiene una gravedad mayor de lo que a cinco vistas se puede ver. Porque enfrentamientos con grupos irregulares en Venezuela ha habido desde que empezaron las guerrillas en nuestra historia. Pero lo importante es que en este momento estamos hablando, y alguna gente tiene un problema con temas geográficos. Estamos hablando de Barrancas del Orinoco. Y entonces la gente escucha guerrillas, escucha Barrancas del Orinoco, y la gente piensa, ¿qué parte de la frontera será eso? No, amigo. Eso no es la frontera con Colombia. Eso es en el nororiente del país, en el estado Monagas, en las cabeceras del Orinoco, saliendo para el Mar Caribe y Atlántico. Es decir, si hay enfrentamientos con la guerrilla allá, quiere decir que todo lo que va desde la frontera de Colombia hasta allá está tomado por la guerrilla. Porque si puede pasar tranquilamente, como Pedro por su casa, yo no me quiero imaginar. Ya de eso hablamos un poco en el primer segmento. Pero ahorita quiero hablar con nuestro amigo Alberto Ray, que es especialista en seguridad y que se encuentra aquí con nosotros para ver si podemos entender un poquito las cosas. Alberto, bienvenido. Hola, Daniel. Gracias. Vale. Feliz año. Yo sé que ya estás en turno, no nos ha dado feliz año, pero bueno, por lo menos feliz 2022, que no nos habíamos visto. Bueno, en tiempos pretéritos del año en Venezuela arrancaba el 15 de enero y el 16 ya empezamos a preparar carnaval, así que no hay problema. Pero no es un carnaval lo que está pasando en Barrancas del Orinoco. Y yo quisiera primero preguntarte precisamente esto que dije en la presentación. Bueno, estamos bien ubicados en el tema si pensamos que al estar la guerrilla en el sitio donde está ya en el estado de Monagas, en el norte, en el nororiente del país. Eso significa que todo lo que va desde la frontera hasta allí ya está tomado por la guerrilla, ¿no? Bueno, así es, lamentablemente, Daniel. Nuestro territorio, el 60% del territorio venezolano está ocupado por grupos irregulares, tanto grupos que, y ninguno de ellos, o muy poco, son autóctonos. Es decir, están estos grupos irregulares internacionales, estos grupos, estas guerrillas, las disidencias de la FARC, el ELN, la nueva FARC y otros han ido, empezaron a comerse el país por los bordes. Pero mira, ya están en Barrancas del Orinoco, que está bien adentro en el territorio, bien, bien adentro. De hecho, Barrancas del Orinoco es probablemente la población más antigua del territorio venezolano. No solamente porque por ahí, a través del río Orinoco, entraron las primeras expediciones en el momento de la llegada de España a América, sino porque en Barrancas del Orinoco hay asentamientos arqueológicos importantes que se han identificado de poblaciones del año 1000, 1100, inclusive, en ese sitio. Pero bueno, como estos temas ya a nadie les importa en esta nueva república que tenemos en Venezuela, sino lo que importa es el control territorial. Bueno, pero nos importa o nos tiene que importar, porque fíjate tú una cosa, ¿no? Es interesante que eso que estás diciendo. Cuando Colón entra al territorio de Venezuela, en efecto, entra por allí. Pero Colón relata en su diario de navegación, un caso interesante, que al momento, fíjate tú, y eso es parte del imaginario de lo que traían esas carabelas, ¿no? Y su ocupante. Él intenta entrar primero, sin saber, porque no conocía, obviamente, no sabía para dónde estaba llegando. Y la fuerza de la salida del caudal del Orinoco, les empuja la carabel y casi lo voltea. Y él se devuelve, porque no puede entrar. Entonces empiezan a bordear, a bordear, a ver por dónde entran. Y lo vuelven tres veces, le pasó. O sea, en tres ocasiones intentó entrar y tres brazos por tres y tres brazos distintos del río lo intentó voltear. Ahora, él relata en su diario Colón. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué te fuiste tan lejos? ¿Por dónde vas? ¿En 498? ¿Qué te pasó? Bueno, que el tipo relata en su diario, le dice en su carta a la reina, que él está convencido de que ha encontrado el paraíso, el Edén, relatado en el Génesis. Porque en el Génesis se relata que el paraíso está bordeado por tres ríos que convierten, que lo convierten en un paraíso. Entonces él dijo, como eso es lo que él tenía, él dijo, no, no, esto es el paraíso, porque están los tres ríos. Ahí llegué y termina metiéndose por Macuro, donde Colón no se puede bajar porque estaba enfermo. Y eso aparece luego en el juicio con el que Colón pierde, con los hermanos Pinzón, los derechos sobre el territorio de Venezuela. ¿Por qué llegué hasta allá? Bueno, para empezar, porque cae en la provocación histórica que me lanzó, ese anzuelo que lanzó Alberto Rey para el asunto. Pero es que es importante. Miren dónde estamos ahora, Alberto. Un tipo que llegó en 1488 y dice, esto es el paraíso. Y mira lo que hay ahora, un infierno. La gente se está yendo de ese pueblo. Hay masacres selectivas. Todo el que le pagaba vacuna a un grupo llamado y que el sindicato es ahora objetivo de los nuevos que llegaron de un grupo que se llama EAE, no sé qué. Entonces aquí nosotros convertimos lo que era visto como un paraíso y ahora se ha convertido en un infierno por estas fuerzas irregulares. Esto fue lo que le dejó. O sea, que el chavismo acabó con todo esto. El chavismo acabó hasta con el legado ecológico. Es terrible, Daniel. Es terrible porque el proceso de, no solamente de pérdida del territorio a manos de estos grupos, ¿no? Sino el proceso de involución histórica, vamos a decirlo de primitivización. Primitivización. Exactamente. De la nación, del país, está en pleno desarrollo. Y es que estos son olas sucesivas de control territorial. Barranca del Orinoco está en un sitio, y cuando lo ves desde la lógica criminal, está en un sitio privilegiado. Porque ese es el punto donde el río Orinoco es más ancho. Es exactamente el punto de control y de salida o de entrada a un canal navegable que llega al corazón, no solamente de Venezuela, sino del Amazonas. Entonces, hay que verle la cara a un... Eso es como la alcabala del río, si lo queremos ver de alguna manera. Esa es la garganta. Tienen agarrado por la garganta al tener Barranca del Orinoco bajo control. Es como si estuviesen agarrado por la garganta a todo aquel que tiene algo que meter o sacar del arco minero y hacia el Caribe y el Atlántico en su fachada venezolana. Sí, exactamente. Mira, en la edad... Y te digo que es una involución. En la edad media, los conceptos de control sobre las ciudades y los territorios empezaban básicamente en los ríos. Cuando tú ves, por ejemplo, en el mapa de Londres, esta famosa infraestructura en Londres que se llama la Torre. La Torre de Londres, el castillo de la Torre de Londres, está en la entrada del río del Támesis. Y el que controlaba el río controlaba la ciudad. Y el que controlaba la ciudad, controlaba el imperio. Porque al final Inglaterra era el imperio que controlaba el mundo. Entonces, un poco el... Yo con esto no quiero decir que el que controla Barranca del Orinoco necesariamente controla el país. Pero oye, desde el punto de la lógica estratégica criminal, es así. ¿Por qué? Porque el control sobre Barranca del Orinoco tiene básicamente tres elementos que hay que tomar en cuenta. En primer lugar, el río Orinoco y todos estos caños que se generan en el Delta, son unas rutas preferidas para el tráfico de drogas. Las rutas fluviales desde Colombia hasta la salida al Atlántico son favoritas para el tráfico de drogas porque son muy difíciles de detectar. Y no me refiero a que lo detecte Venezuela. Me refiero que inclusive satelitalmente, que es como le hacen muchas veces seguimiento al tráfico de drogas, la navegación fluvial es difícil de detectar. Ese es un tema. El segundo tema es que en Barranca del Orinoco hay un punto clave del control del combustible hacia el sur del país, es decir, al estado Bolívar. Y hacia el estado del Tamacuro e inclusive en esa zona que en algún momento fue económicamente muy próspera porque no solamente había petróleo y hay petróleo, sino que es una zona importante de desarrollo agrícola de Venezuela. Por lo tanto, ahí hay un segundo elemento que es el del control del combustible. De hecho, en Barranca del Orinoco hay una estación de combustible famosísima que es donde se surten una cantidad de embarcación. Y el tercer elemento es el control de los minerales y el control de la minería de que fluye y que pasa a través del río. Porque el arco minero no es solamente todo este territorio que hay en el estado Bolívar. El arco minero comprende toda esta zona y para hacer minería, por ejemplo, necesitas muchísimo combustible. La minería depende del combustible. Pero por ahí también navegan embarcaciones que llevan arenas, arenas de oro muchas veces o con oro. Y entonces ahí hay un tercer elemento, es decir, el que controla al final esa población está controlando por lo menos tres actividades que son determinantes para la economía criminal del país. Quiere decir, Alberto, que cuando se habla de que esta gente está en Barrancas del Orinoco peleándose. No se están peleando por el control de Barrancas, sino por el control del negocio, ¿no? Exactamente. Porque es que hay que entender, y a veces nos cuesta ver esto, pero hay que ver esto un poco desde la lógica criminal. El control territorial no es exclusivamente, bueno, ¿qué importa? Diría la gente, una población de 20 o 30 mil habitantes en el río. Bueno, lo que importa es la ubicación estratégica, la geoestrategia del negocio y del negocio criminal en torno a esta ubicación. Es algo parecido a lo que ocurre en la Victoria, en Arauquita, allá en el Estado Apure, diagonalmente opuesto, como tú bien lo señalabas. ¿Por qué es tan importante esa población? Porque tiene unas características, desde el punto de vista geográfico, que favorecen al negocio criminal. Y exactamente lo mismo ocurre con el caso de Barrancas del Orinoco. Tan es así, Daniel, que, digamos, este es como, esta es la tercera ola civilizatoria criminal de Barrancas del Orinoco. En Barrancas del Orinoco, hasta el año 2016, 2017, operaba una banda, que se llamaba, creo que la banda del Piojo, así le decían. Y básicamente lo que hacía es ejercer el control del combustible y de algo del tráfico de droga que pasaba por ahí. Esa banda fue exterminada por este sindicato de Barrancas. Por cierto, en una acción criminal violenta que duró días, donde masacraron no solamente a los líderes de la banda, sino a sus familias. Madres, mujeres embarazadas y niños, inclusive, en ese año 2016. Ahora viene, entonces llega el sindicato de Barrancas y toma control de la zona. Y ejerce durante estos seis años, algo así, siete años, el control sobre ese territorio. Y para que tú veas que esto no es una cuestión de azar, el ELN, que ha sido el grupo armado más importante que ha ocupado el territorio nacional en los últimos tiempos y que ejerce la paz criminal en el arco minero, decidió tomar entonces control ahora de esta población como que es tan importante. ¿Y por qué lo hace? Porque simplemente esa es la manera en que se expanden estas organizaciones y porque al final no hay acuerdos entre las bandas criminales que operan en determinadas regiones y los grupos más grandes como el ELN. Entonces, cuando no hay un acuerdo, lo que hay es un conflicto. Entonces, el ELN decide tomar control. ¿Y en qué momento lo hace? Bueno, en la madrugada del primero de enero. O sea, en el momento de mayor vulnerabilidad de la banda. Los tipos estaban celebrando en una licorería a las 4 de la mañana. Y llega en embarcaciones el ELN y toma el control del pueblo. Ahora, tú hablas que esta es la tercera guerra de Barranca y Lorinoco. Bueno, la segunda guerra, ¿no? Porque es el tercer grupo que controla el Barranca. El primero fue la banda del Piojo. Después el sindicato y ahora el ELN. Y ahora el ELN. Ahora, ¿esos sindicatos quiénes son y por qué se llaman sindicatos? Mira, usualmente estos grupos... Yo no conozco bien el origen de este grupo. Realmente, es más, es un grupo que todo el mundo sabía que existía el sindicato ahí porque es una banda criminal que ha ido creciendo. usualmente se llaman sindicatos porque son derivaciones de, por ejemplo, de la industria petrolera que en algún momento fue muy fuerte allí, pero al quedarse sin trabajo, entonces estos grupos sindicatos... Cambiaron de ramos. ...terribando al delito. Cambian de ramos. Cambian de ramos. Porque para nadie es un secreto. Y creo que no sería ni malo repetirlo, Alberto, porque la mutación criminal es una cosa terrible. Aquí se le permitieron, dentro del chavismo, aunque ya eso venía en descomposición, a organizaciones sindicales tener banda armada. Sí, tenían brazos armados. Sobre todo los sindicatos que tenían, que estaban en las regiones y que controlaban de forma férrea los cupos de empleo en la construcción, en el área de las empresas básicas. Y había, sí, en la aviación lo hubo, en el sector petrolero, etcétera. Pero, cuando llega el chavismo, entonces empieza el gran tema de la misión vivienda, donde había mucho empleo, y donde empezaron entonces unas mafias. Se acabó la misión vivienda, se acabó PDVSA, se acabaron las empresas básicas, y esta gente cambió de ramos, entonces. Sí, bueno, algo parecido pasó con el tren de Aragua, ¿no? El tren de Aragua era un sindicato, el sindicato del tren de Aragua, precisamente, y por eso es que hería ese nombre, ¿no? Ahora, fíjate, en el, vamos a decir, en el léxico de la delincuencia organizada, la palabra sindicato tiene un significado también. Y es que los sindicatos del crimen usualmente son organizaciones estructuradas de varias bandas criminales, dedicadas a varias actividades criminales, que, digamos, se ponen de acuerdo para operar negocios en común. Es una fusión. Entonces, a esa fusión de delincuencia organizada se les llama también sindicato, o se les llama el sindicato del crimen. Yo creo que en el caso de Barrancas no es así. Esto viene más bien por este origen de los sindicatos que operaban allí. Pero en todo caso, les queda perfecto, porque en el fondo eso es lo que venían haciendo. Ahora, ¿qué ocurre? El ELN, bueno, para tu poder, cuando la banda criminal no se somete al control de un grupo más grande, es decir, no le paga un tributo y no se une a este, entonces exterminan a la banda. Y eso es lo que ha venido pasando. De hecho, estaba revisando hoy temprano y hoy han habido algunos enfrentamientos allí, porque había todavía algunos miembros de la banda que estaban en la población y han estado persiguiéndolos y eliminándolos increíblemente. Entonces, ahora tenemos un nuevo control del pueblo. Claro, pero fíjate, todo lo que tú estás relatando y lo que hemos sabido apunta a unas técnicas distintas, porque los grupos amponiles, si bien son delincuencia organizada, su nivel de organización tiene algunos puntos débiles que no poseen necesariamente las organizaciones armadas colombianas, para empezar a tener una experiencia de 60 años haciendo la guerra, número uno. Número dos, están acostumbrados a condiciones de vida metidos en el monte, etcétera, etcétera. Y número tres, tienen unas especies de comandos estratégicos que, de lo que parece carecer estas organizaciones criminales tradicionales provenientes de Lampa. Prueba de eso, eso de que hayan tirado un ataque el primero de enero, tal como Liceo lo hizo el ejército zapatista en Chiapas en el año 94, que tomaron el primero de enero, que hayan llegado con tal despliegue, y que hayan agarrado a la gente del sindicato haciendo lo que hacen estos japones en esta fecha. Bebe calla, celebra, y los agarraron dormidos y se acabó. Eso revela, o podría ser una señal, Alberto, de que está Venezuela condenada a que sí, a que la controlen grupos violentos, grupos armados, pero grupos armados que tengan la experiencia para hacer ese control. Y allí, los malandros venezolanos terminarán cediendo entonces, o asimilándose a las grandes bandas armadas que se están repartiendo el control de Venezuela. ¿O qué? Porque frente a lo que pueda saber, la gente de un cartel que tienen años controlando territorio, o la gente de una guerrilla, o la gente de Hezbollah, o la gente de Jamás, o la gente de quién sabe cuántos grupos mafiosos rusos, yo me imagino que aquí lo que viene es peor. Bueno, lo que viene es distinto. Y en ser distinto puede ser peor. Pero lo que esto revela, Daniel, es que hay un nivel de organización en la actividad criminal en Venezuela que cada vez está mejor estructurado y que tiene posibilidades de expandirse territorialmente y de controlar cada vez mayor cantidad de actividades ilícitas. Y esto no ocurre exclusivamente porque son organizaciones criminales. Esto ocurre porque de alguna manera se le permite que esto ocurra. Fíjate el detalle curioso de todo esto. Allí en Barrancas hay un puesto de la Guardia Nacional importante. ¿Por qué no actúa el puesto de la Guardia Nacional? ¿Por qué? Porque el Estado venezolano, digamos, en su estructura formal, no toma el control realmente. Entonces, no lo hace. Simplemente llega después, o se despliega después, y en una acción, digamos, de resguardo de la zona, para asegurar de que el proceso de toma criminal de un grupo sobre otro quede más o menos resuelto. Porque dentro de esta red inmensa de delincuencia organizada en la que se ha convertido Venezuela, entonces el Estado termina fundido dentro de las redes y las redes dentro del Estado. Y entonces esto es una nueva manifestación. ¿Y esto qué es lo que pasa al final? Que es una expansión del negocio en lo que entonces las organizaciones formales del Estado terminan de alguna manera... Ellos nunca lo van a reconocer de esta forma, pero terminan de alguna manera siendo parte de las grandes redes del crimen organizado. Entonces, es una evolución lo que estamos viendo aquí, y esto lo hemos conversado tú y yo antes, estos son procesos de expansión depredadora. Porque la educación organizada tiene que crecer para poder mantener... Eso consume una gran cantidad de recursos, una gran cantidad de gente. O sea, ¿tú qué crees? Que mantener una guerrilla operando en la mitad del territorio nacional, eso no cuesta dinero. ¿Y dónde sale el dinero de la actividad criminal al final? Bueno, solamente... Es que inclusive se pierde de vista, porque fíjate, para tratar de ilustrar el asunto, no es nada más sacar la droga, o sacar el oro, o sacar los minerales. Es introducir todo lo que se necesita para el procesamiento de esos productos, que incluye todo lo que necesita el personal encargado de hacer la extracción. Eso es comida, eso es bebida, eso es esparcimiento sano o enfermo, todo lo que uno se imagina. Es decir, es prácticamente una cuestión que no termina nunca. En todo esto, y ya para finalizar, Alberto, la pregunta entonces es... ¿Cómo acabamos con esto? Bueno, evidentemente, Daniel, solamente cuando llegan las cosas a estos niveles, tú necesitas unas fuerzas superiores a esta fuerza para poder retomar el control del territorio. Y no solamente tomar el control... No ya para una actividad criminal, sino para devolverle la soberanía a un Estado. Y para instaurar entonces la paz del Estado, la paz de las instituciones, la paz y el orden de la ley, y el orden que tiene que imponerse sobre el modelo de paz criminal y de zona gris, que es como este tipo de cosas. En Venezuela, este modelo de la soberanía de la zona gris es convertir los territorios en disolverlos bajo un control difuso de distintas fuerzas y donde la paz la impone el terror. Bueno, ¿cómo tú quitas eso? ¿Cómo lo eliminas eso? Bueno, con una fuerza superior. Y para eso es el ejército. Y para eso es la Guardia Nacional. Y para eso son las fuerzas armadas de los países. Para proteger la soberanía. Bueno, pero esas fuerzas armadas están del lado precisamente de las fuerzas del crimen. Bueno, entonces ahí está tu respuesta, Daniel. Al final. O sea, ¿cómo entonces nosotros, donde las fuerzas armadas formales de un país están de alguna manera asociadas a esta fuerza? Bueno, ¿qué nos queda? Bueno, lo que nos queda es una gran orfandad a los venezolanos. Porque al final, ¿quién nos está protegiendo? El asunto es que la orfandad de los venezolanos significa el fortalecimiento de grupos criminales dentro de Venezuela, pero su acción es expansiva. En tal sentido, los países afectados por esa expansión van a seguir viendo a los pajaritos. O esto llegará a un momento en que dirán, bueno, ¿qué más da? O más bien dirá, no podemos seguir con esto. Yo creo que estamos todavía en la etapa del que más da. Bueno, yo creo que... A ver, Daniel, lo que pasa es que los conflictos son muy complicados y son muy costosos. Pero a pesar de todo eso, la soberanía prela sobre el crimen muchas veces. los grandes conflictos en el mundo se han desatado es por eso. Cuando la Alemania nazi decidió invadir Polonia, mira, bueno, el mundo dijo hasta aquí llegamos. Y bueno, entonces ahí se declara un gran conflicto. Y fíjate, esto ha evolucionado, ¿no? Pero Colombia, ¿qué hizo Colombia a final del año pasado? Bueno, movilizó su ejército para la frontera. Porque en el fondo Colombia lo que se da cuenta, a pesar de que Colombia no tiene control territorial igual de sus espacios por otras razones, pero que al final todas tributan a la misma causa criminal del negocio. Pero bueno, por lo menos hay un ejército que responde a un Estado y que responde a unas instituciones y a unas leyes. Y el presidente de Colombia los moviliza y los pone en la frontera un poco para contener la situación dentro de su propio país. Y para proteger su propio territorio. El problema es que ¿quién moviliza el ejército venezolano y nuestras fuerzas armadas para proteger esto? Lamentablemente nadie. O sea, las movilizan para apoyar una acción de este tipo. Y allí el gran drama de nuestro país. Así es. Alberto, bueno, seguiremos monitoreando estas cosas porque cuando creemos que el foco está por un lado, como lo que decía Guzmán Blanco, la política del cuero seco. Venezuela es un cuero seco que lo pisan por un lado y se levanta por el otro. Así parece que estamos. Gracias por esta conversación, Alberto. Gracias a ti, Daniel, por la oportunidad. A ustedes, amigos, gracias por habernos acompañado y por supuesto seguiremos revisando temas como este. Recuerden que todos los días a las 8 de la noche tenemos un nuevo estreno los sábados y los domingos a las 12 de mediodía, siempre en hora de Venezuela, siempre aquí en mi canal YouTube. Gracias a todos por acompañarnos. Nosotros volvemos mañana. El tipo aquel que permitió entrar a los grupos irregulares a Venezuela, ese no vuelve. Su familia parece que tampoco, pero qué desgracia nos han dejado. Hasta mañana. Resistencia con contundencia, lo más lavado de conciencia, Resistencia por la libertad, Resistencia por la paz. ¡Gracias!